Hoy es el día del taco y pues para eso hay variedad en toda la República Mexicana, sobre todo aquí en la Ciudad de México tenemos, por ejemplo, los tradicionales tacos de carnitas. Usted sabe que son las carnitas de cerdo que echan al cazo y le puede usted poner la variedad de salsa, salsa verde, salsa roja, mire usted qué delicia, o también pues el tradicional cilantro y cebolla. Ahora, que si lo de usted no son las carnitas, pues se acerca a los tacos al pastor, ese tradicional trompo que rota y se está calentando y dorando la carnita y después de que sale aquí va directo a la plancha. Voy a platicar con un experto porque además ustedes además de ser especialistas se vuelven malabaristas, ¿verdad? Con el cuchillo, con todas las herramientas. Con la chaida, con el cuchillo, la verdura, se está acomodando aquí la verdura para empezar ya cuando llegue la gente. Ya estoy listo para empezar a preparar los taquitos. Invítalos en el Día del Taco a que vengan a echarse uno. Sí, aquí los esperamos cuando gusten aquí en la Colonia del Valle, entre Moras y Rodríguez Aro. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora por acá porque tenemos también los tradicionales que son, por ejemplo, las flautas, las quesadillas, si usted quiere, o también los de guisado. Los de guisado son de bistec, de longaniza, tenemos también de suadero. ¿De qué tanto tienes, hermano? Presúmenos. Mira, tenemos este suaderito muy bueno, milanesa, también está muy rica, chilitos rellenos de queso Oaxaca, pechuguita asada, longaniza, bistec y campechanos, mi hermano, todos muy buenos. Para todos los gustos y paladares, ahora que si usted quiere un guisado más casero, más rico, así al baño María, pues también tenemos toda una variedad acá, ¿verdad, Tocayo? Así es, tenemos una carne de porco con calabacita, chicharrón en salsa roja, la cochinita, el mole verde con pollo, esa es una carne de res a la mexicana, hay moronguita, hay tortas de carne, bistec en pasilla, salchichas con papas, pancita, albóndigas, tenemos lo que son los romeritos, si aún todavía desea comer romeritos, todavía tenemos, tenemos longaniza en salsa verde y chicharrón prensado. Pues ahí lo tiene, ¿qué tal? Toda la variedad que puede usted disfrutar en el día del taco, en compañía de la familia, como por ejemplo el señor, señor Provecho, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Todo bien, pues aquí sensacional, la verdad, son los tacos con más higiene que hay en toda la Ciudad de México, una familia muy trabajadora, que da empleo mucho personal, que generan mucho trabajo, pagan sus impuestos, la verdad, es admirable, yo vengo aquí encantado de la vida, porque son un ejemplo de comercio formal y con gran calidad, y de tradición, así es, nombre, ¿cómo está usted? Antón Martínez. Muchas gracias, don Antón, pues ahí lo tenemos, la voz de un comensal experto, gracias, gracias por hacer clic con nosotros en Fuerza Informativa Azteca.